Buenas noches, bienvenidos a Lo del Con Me Quiero, o nada más a Lo del Con Me Quiero. Como siempre, antes de empezar, bueno, me puedo contar, nosotros este año empezamos a hacer Lo del Con Me Quiero en Claustro. Lo que voy a decir es mentira, pero podría ser verdad, porque la idea era hacerlo en la terraza, o por las condiciones del aire meditivo, es mejor encerrarse, a ver si nos perlizcamos, pues, no es conveniente hacer actividades al aire libre que nos metimos en la capilla de Claustro. La de hoy porque quiero, bueno, antes de empezar, invitarlos a lo que es la otra semana, en el Claustro lo estamos haciendo cada 15 días, y nosotros 15 días nos vamos para la Pascasa. Entonces, la próxima semana, los martes siempre es en el poblado, en el Barca General de Mazuno. Este martes, el 27, va a estar Viviana Rojas Guzmán, que es psicóloga, con la función del arte en la psicosis. Eso es lo que hay en el martes, repito, en el poblado de la Barca General de Mazuno. El día bueno, volvemos al centro, pero no es tornado con la Pascasa. El próximo jueves será en la Pascasa, que ya es el primero de marzo. Va a estar para Maulán Media Jiménez, que es fundador del laboratorio de felicidad, y se llama Cómo pasar del concepto al acontecimiento de la felicidad. Esa, repito, se da en la Pascasa, a las 7 de la noche. Lo de por qué quiero, vive el aporte voluntario de la ética, sí. Pero las sesiones en el Castro van por patrocinio del Castro con FAM. Por asuntos tributarios no se pueden meter en lugares, en instituciones públicas, aparte voluntario. Entonces, ¿se acordó algo ahí con el Castro? y bueno, pueden hacer las charlas igual, igual, pero bueno, y ya sin más, bueno, tenemos de nuevo al FAIRE con una de sus biografías, el FAIRE es una plataforma para visibilizar a los ilustradores, estereotistas y fotógrafos y sacando de este evento que es Conversaciones con Gente y Medio, y el día de hoy tenemos al ilustrador Mel Correa y estará con él conversando, y digo, creo que el FAIRE, muchas gracias, un aplauso para ellos. Chicos, entonces, como les había dicho, muchas gracias por venir, como me gustan las palabras de tener aquí, ahora sí, ya estábamos en el trabajo, me encantan los trucos, les voy a entregar con una imagen, ¿quieren que se sientan las opciones? ¿Se nota? Sí, ok, ¿podemos ponerle imagen? Sí. 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 Chicos, ¿qué es lo que yo quiero para que seamos perfectamente interactivos? Yo quiero entrar ahí arriba, que sí, dale. Yo creo que me voy a cojar pelo. ¿Sí o no? Cada quien va a escoger el forma, el destino, el intercambio. Esto es una herramienta que se muestra en el futuro. No, 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 no. Entonces, voy a terminar aprendiendo con ustedes, a ver qué tanto me conocen y a ver qué son capaces de conocerme. ¿Sí o no? Entonces, aquí hay materiales, por favor, les voy a ir pasando postales, y les voy a entregar también materiales, escojan, van pasando rápidamente mientras que vamos a hablar, materiales para que escojan de cómo me van a poner pelo, ¿sí o no? Y si quieren, por detrás me pueden poner el nombre, y me pueden poner un desanito, lo que quieran, si se quieren dedicarme, que es decir, cosas que hacen, no hay ningún problema, pero al final vamos a sacar dos de esas imágenes y las seleccionadas, se van a ver los dibujos de línea. ¿Listo? Solo pelo, guapa, lo que quieran, pueden pintar en la camisa, pueden pintar en el fondo, lo que quieran. Sí, por favor, vamos a recortir la postal. ¿Cómo va? Ah, llegará por allá. Listo. ¡Listo! ¡Pena feliz! ¡Muy! ¡Jejeje! Hola, no se desconcentren mucho, no quitas. Bueno, soy de Pilar, soy parte del panel, no soy ilustrador, pero me va a seguir, hago la parte del estudio cultural de alguna manera, y bueno voy a conversar con él, entonces como la introducción es, él es diseñador de la bolivariana, es ilustrador infantil, pero yo creo que lo que tenemos en él es como que al final lo que está pasando, ya menos el mundo, pero en él es una historia súper interesante, entonces, conocerla desde el principio, de cómo empezó, pues, obvio la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ilustración? Eso es un parte que tú nos contarás qué pasó, pero la ilustración es la ligada del salud social, y es la razón de ser muy fuerte, y va ligada a un trabajo que tuvo en EPM, y a su madre con los filadores de todos los días, entonces me gustaría que nos empezara a contar, obvio la ilustración, y cómo nos llegaste a la parte social. Bueno, Filipe, que nos va a estar aquí con vos, pues, la calidosa amiga, y bueno, y también es el tema de contar, o mi historia, muchas gracias por venir. El tema del dibujo viene desde cuando estaba muy chiquito, agradezco a mi mamá que está aquí presente, ella es mi mamá, que en vez de darle juguetes, cuando estaba niño, y que me llevaba a hacer las puertas del centro, y me daba a pagar clubes, ella en vez de darle juguetes, me daba las risas. Esa historia me la contó mucho después, y para mí es muy significativo, porque finalmente siempre estuve relacionado con el tema del dibujo, y siempre estaba de los manos, después me regalaron un Atlas, y lo que me dedicaba era a dibujar mamás, yo no tenía ni idea de qué iba a funcionar en el futuro. Pero siempre desde chiquito, siempre estaba. Y también el tema social, porque mi mamá fue voluntaria toda la vida en San Vicente de Ecuador, entonces yo creo que ahí está, que viene la vinilidad social. Bueno, ahí van a empezar a tocar unas imágenes de toda la trayectoria, hoy en día se van a adelantar, pero ahí vamos hablando de lo que es muy bien como ilustrado. Me gustaría que nos contara un, así corto, EPM, porque he trabajado mucho tiempo en EPM, que quiero que les cuente con el proyecto en especial, que fue un saludo del día, pero hoy en día traba, tiene una connotación súper pesa con madres para esa familia, ¿cierto? Yo creo que no me equivoco. Y ahí es algo que tiene mucho, si es que se impide que por la gestión y el hacer que todas las personas se metan en intimidad, desde la ilustración hasta los trabajos sociales en este estado, como lo trajo. Sí, tuve la oportunidad de ingresar al equipo de diseño en el programa DIN en el año 2002, recién terminado la universidad, enfrentar un proyecto tan grande. Eso tiene dos características fundamentales. Uno, el tema social, como lo habíamos hablado, de que nota que los dibujos de uno hagan parte del trabajo de muchas personas, finalmente si eran ranitas, si eran cositas, eso lo construía gente que vivía todo el año del tema. Y segundo, es enfrentarse a proyectos gigantes. En la luna de la vida hay proyectos gigantes, pero con mucha responsabilidad social. Entonces, eso hace parte como de los orígenes de por qué los proyectos actualmente son grandes y por qué tienen tantos víctores sociales. Y después, después que yo lo perdí en la chismos ya, con él de tres horas, como quince días, vamos a intentar resumirla en una hora. Pero después de toda esa, digamos, un equilibrio de tus relaciones, familia, laborales, te gustó para Barcelona. Y ahí fue que todo empezó a cambiar, rígidamente, mientras hacemos un montón de proyectos. Sería súper bacano que, uno de los contextos que pasó en Barcelona, pues, él es su hombre de Barcelona. ¿Qué pasó la primera vez? ¿Qué pasó la segunda vez? Y además quiero, como mencionar, y se me cuento en esta conversación, se tomó hace un par de semanas una frase en el que me dijo, uno no se imagina el impacto que tiene la gente cuando es generoso. Y ahí parte otro montón de bailas muy interesantes que luego te preguntaré más sobre eso. Bueno, trataré de hacerlo más breve, porque obviamente es una historia muy larga, no esas personas que están aquí ya se las he contado. Pero es un tema de cómo tienes, aprovechas al máximo una oportunidad. Yo tuve la oportunidad de estar, de irme para Barcelona a estudiar, después de trabajar en empresas públicas. No es fácil dejar la casa, no es fácil dejar la familia, y no es fácil dejar a mi esposa, en ese momento estaba casada. Y me fui para Barcelona en el año 2012. Allá tuve la oportunidad de, obviamente, enfrentarme a un curso completamente diferente, y empecé a estudiar ilustración. Pero en el mismo momento que estudiaba ilustración, yo dije, por aprovechar, estar en Barcelona para meterme a cuanta conferencia, hablar con cuanto artista, con cuanto diseñador, porque tenía que aprovechar la oportunidad. En ese momento, me encontré a una persona muy influyente en Barcelona, que no solamente te hizo mostrar su trabajo, sino que me invitó a su escuela. Yo me fui para esa escuela, como un invitado, resulta que yo era una escuela que era muy fuerte en temas de ilustración, no da tu servicio en Barcelona, y era público. Y a muchas personas no tenían la oportunidad de estar ahí. Yo me dediqué a ir a dos escuelas, pero quería ser súper, súper dedicado en las dos escuelas. Entonces, en una cumplía los deberes y en la otra también, pero adicionalmente a eso, fui muy agradecido. Ahí se viene el tema del agradecimiento. Tenía la oportunidad de agradecer todo el tiempo, la oportunidad de estar dibujando y de estar aprendiendo de él. Entonces, me quedaba por la tarde, me quedaba por las noches, ayudándome a trabajar con el profesor. Sin darme cuenta que eso finalmente me iba a traer muchas cosas muy buenas, sin pensar en el futuro. Resulta que esa vez me dediqué a consumir mucha información. Ahí no tenía ni idea de que se acabó, no tenía ni idea de lo que era ahora con sketches, no tenía ni idea, pero siempre fui muy dedicado a mi labor. ¿No sé o no? Y aprendí a aprender y aprender. ¿Seguimos con lo de mi historia? ¡Listo! Resulta que eso fue en el 5º, o sea, en el 5º. Ah, por favor, ¿cómo está en la similar parte de Barcelona? ¿Tú impresionan llegar a saltar al otro? O sea, ¿cómo te trató la gente? ¿Cómo distinto espacio? ¿Hay lugar donde estaba el espacio? Bueno, antes de eso había una historia más interesante y es, pues, muy fuerte, que finalmente eso fue como el inicio de todo. Y es que yo me volví para Colombia a la vez de haber estudiado, no tenía ni idea de que se acabó, no tenía ni idea de lo que era. Pero el hecho de haber sido tan agradecido con la gente de allá, o sea, tan amigable y tan entró en mi negocio también. Resulta que a los 6 meses de estar aquí en Medellín me volvieron a llamar de Barcelona. Me dijeron, deberías de venir a estudiar a las escuelas a que me indicaron. Yo no tenía presupuesto para volverme a ir, pero me dijeron, véngase que le vamos a pagar el estudio. O sea, ¿quién lo llama a una escuela? Todavía no me explico por qué me volvió una llamada. O sea, no tenía ni idea de qué iba a suceder. Pero me pagaron el estudio, o sea, un estudio gratis, que no se lo dan unos bien más en Europa. La respuesta del tipo que me invitó a mí es que esto es muy agradecido. Siempre fui Estambul colaborador. Para mí eso significaba mucho. ¿Por qué? Porque esto es como un llamado al universo, un llamado yo no sé qué, pero para mí eso significaba que eso era el cambio. Yo ya me había separado, estaba en pleno labor de divorcio, o sea, también estaba pasando por una etapa muy complicada. Y me volví para Barcelona. Sabía que el algo grande iba a pasar siempre. Entonces me fui para Barcelona, seguí estudiando, la ilustración, pero seguí buscando, yo tenía que devolverle a la vida esa oportunidad de estar en Barcelona. ¿Por qué me han llamado a mí? ¿Por qué me voy para Barcelona si nadie, pues, me pagan el estudio? Entonces empecé a buscar labores sociales. Empecé a tocar puertas, ir a buscar instituciones de niños, ir a buscar instituciones de abuelitos. Y por choques culturales no se pudo. Finalmente nadie me dejaba entrar, nadie me mostraba que podía trabajar gratis. Y en una de esas conversaciones, en esas búsquedas, encontré a un personaje que se llama Agustín, que es un ilustrador argentino, que siempre me ha admirado, y resulta que él es papá de un niño con síndrome de A. Entonces cuando le conté que yo quería hacer algo, yo estaba aburrido del diseño. Y me dijo, te invito para que vayas y trabajes en, está buscando un diseño gráfico en una agencia muy particular. Resulta que yo no iba a ir porque tenía mucho miedo de obviamente de saber a lo que me iba a encontrar. Resulta que yo siempre había tenido el prejuicio de que los chicos con síndrome de A. No, eran chicos que estaban perdidos, chicos que estaban en una situación clínica muy difícil. Yo le tenía pánico a eso. Yo no iba a ir y finalmente fui porque estaba a dos calles del mar de Barcelona, de la Barcelona. Y al final fui. ¿Cuál fue la sorpresa? Dos sorpresas gigantes. Que cuando llegué, no era una institución clínica, era una oficina profesional brutal de diseño. Y se fundó que los chicos que entraban ahí trabajaban como cualquiera. Y llegaron en bicicleta, en patineta, y fueron brutalmente relajados conmigo. Me dieron la bienvenida, no les importó que yo era latino, y me dejaron entrar. En ese momento, obviamente, era un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque rompí muchos paradigmas y muchas fronteras ahí, muchos prejuicios. Y ahí, desde ese mismo momento, dije, mi vida, la vida en él, acaba de cambiar. Y desde ahí, me proyecté aquí, me propuse que casé a Carlota, que era la primera agencia internacional, la primera agencia de diseño que involucraba laboralmente a chicos con síndrome de A. Un autismo, que no estaba sino en Barcelona, en el mundo. Yo dije, la segunda sede tiene que ser meditiva. ¿Por qué? Porque estaba muy grande. Porque quería hacer algo propio que fuera muy impactante. Y además, porque me harían, pues, acabaron de ver las imágenes antes de estas, son brutales. De eso me enamoré. Era ilustración pura. Entonces, yo soy ilustrado, diseñador gráfico, y la casa de Carlota era perfectamente afín a lo que yo estaba haciendo y buscando. No me quiero perder en la historia. Algo que yo mencioné al principio es que es el súper leer. No en el mal sentido, pero es lo que hablábamos de la disciplina era mucho. Entonces, le lees, ilustraria infantil, ha trabajado en libros contra la luz, trabajado en la empresa de diseño, trabajado en la casa de la camisa, pero además tiene un proyecto personal, dos proyectos personales. Uno es Charlema. Son tres, pero son demasiado, son los 10 años de nuevo. Pero hay uno en especial, que ya que lo habrás, muestra esta la camisa no es solamente, digamos que dar la oportunidad, porque no creo que sea dar la oportunidad, es que se lo merecen, lo han demostrado. O sea, son unos diseñadores, unos ilustradores, son unos bien que no es en el fondo. Pues, de ese punto voy a hacer un favor a alguien. Pero no me van a recoger esa nota, que me reclaman todos los proyectos, de decir que vos, o es algo a lo que uno está acostumbrado, que pasa en la libreta viajera. ¿La libreta de viaje? La libreta de viaje. Libreta de viaje. Y es una imagen, que puede ser de un pueblo, o de una imagen que nosotros tenemos, sobre una población específica, y la transformar delante de todo. Y a mí eso me parece súper bacán, lo que haces con la libreta de viaje. Tomas una plaza, y para nosotros colombianos, es una imagen que nos ha llegado muy fuerte. Pero por ejemplo, para un extranjero también lo es. Y con libreta de viaje, nosotros nos supieron, Né estuvo en una feria, un festival de libretas de viaje, que vimos antes, en París. Entonces, mezclemos Né personal, con cada salida, que es otra cosa, y al final nos volveremos a juntar, como para juntar, qué pasará luego, con un par de años. Sí, les explico un poquito, porque obviamente, yo me he enredado tantos proyectos, y me pon, ah, no da otra vez, como al nacional. O sea, yo empecé como ilustrador infantil, bueno, trabajé en infras públicas, luego me dediqué a estudiar ilustración infantil, y empecé a trabajar con editoriales, y empecé a trabajar con tragalos, y después, cuando llegué a Barcelona, empecé a descubrir la casa de Carlatán. En el mismo momento, que estaba en Barcelona, me encontré con algo muy interesante, y es, un montón de gente dibujando en la calle, que son los urban sketches, que se tomaban en la ciudad, cada 15 días, cada mes, y salían a dibujar a la calle. A mí eso me parece súper interesante, como la gente, salía, papás, abuelitos, niños, niñas, jóvenes, salían a dibujar Barcelona. También dije, esto es una nota, no quiero hacerlo, pero tenía que entrenar a lo mismo. yo empecé a dibujar sin parar, el primero de enero del 2015, para poder compartir el conocimiento. Y yo también dije, escucha, está funcionando Barcelona, esto tiene que funcionar en medio. Entonces, ok, en resumidas cuentas de los proyectos, como para contarnos un poquito, ¿por qué hago esto? Tiene una acción, son dos claves. Uno, siempre hemos hablado de compartir. Yo les dije al principio, les doy un regalo, ustedes me comparten un dibujo, ¿sí o no? Siempre es dar y recibir, esa es la clave de las cosas. Cuando yo empecé con el tema de Casa Carlota, estoy entregando tiempo, pero estoy recibiendo conocimiento, y eso había sido funcionado. Urban Sketchers es lo mismo, es una comunidad que sale todos los sábados, sin parar de dibujar, pero, yo estoy entregando conocimiento y tiempo, pero eso me dio el riesgo, un montón de amigos. Yo empecé a dibujar, el primer sábado que empecé a dibujar, aquí en Medellín, cuando llegué a Barcelona, que fue en octubre del 2015, yo empecé a dibujar solo en Medellín. El sábado a las 3 de la tarde, a dibujar solo. Ahora son casi 100. 100 personas que llegan a compartir con todos nosotros su conocimiento. Entonces, ¿cómo es un tema? Es simplemente salir a dibujar, se vuelve una comunidad que tiene alto impacto social, que tiene una cantidad de amigos, que tiene proyectos, que desde Medellín se abre, Urban Sketchers Miami, Urban Sketchers Pereira, Urban Sketchers Manizanas, Urban Sketchers Cali, como un proyecto de simplemente y generosamente entrega de información, y se vuelve toda una comunidad y todo un movimiento. ¿Sí o no? Y como Casa de Carloto también, que es un tal compartir un conocimiento, se vuelve uno de los proyectos de impacto social más grande, no solamente de Medellín, sino de Colombia y Latinoamérica, y ahora sí, sigue viviendo. Entonces, se reduce a eso, compartir. Y máximo aprovechamiento del tiempo. Me parece supertivo como el poder hablar de la gente. Pues de verdad, es como por medio de la iglesia de la situación. Yo no sé si sos consciente de eso. Todo esto lo tiene que la gente salga a una ciudad que es urbanizada, que la gente le da miedo salir a caminar. O sea, por medio del dibujo, no sé si ha sido consciente o si ha dado por pura casualidad, pero fuera de esa carga al espacio público, es una tarea frontera, pues por medio del dibujo. Pero yo no, luego conversaremos de ese urbanismo. pero hablando de compartir, y es que todas las historias están conectadas entre ellas, obviamente, o sea, paso a la casa de Carlota, salen acá en ese momento y cuando Carlota la luna está herida, pero me encantaría que me contaras la experiencia que fue estar con él como artista a una exposición individual de París. O sea, ya, ya había salido en el país y ya están intentando otra cosa, y ahora ya había salido. ¿Qué tal fue eso? Sí. El tema de la exposición es otra, es que para mí todo, dijiste ahorita, sos consciente de las cosas. Les digo, sí que he hecho, entonces, no soy consciente de nada, en serio. O sea, desde que, desde que conocía a Casa de Carlota, desde que tuve la oportunidad de, porque ese es el origen de todo. Yo tenía que volver a Barcelona para algo, y para algo muy grande. Por eso me llamó a la escuela y tenga estudiado acá. O sea, eso no le pasa, no le pasa a cualquiera, pero yo siempre le agradezco la vida, es un reconocimiento. Y desde ahí, ese es el origen de todo. Venía de una crisis, de un divorcio, y esto llegó en un momento súper perfecto. Cuando conocí a los chicos, ahorita les presento a un personaje que está por ahí atrás. Cuando yo conozco a los chicos, estos manos me cambian la vida literalmente. Y me cambian la vida, es a vivir espontáneamente y hacer lo que me dé en la absolutamente gana, pero hacerlo muy grande. ¿Sí o no? Yo puedo salir de lo barco de allí, pero yo quería hacer algo mucho más grande. Yo quiero ir a hacer una agencia de diseño, una agencia de publicidad, pero no me quiero quedar ahí. Yo quiero hacer una súper agencia de publicidad, una súper agencia de diseño. ¿Por qué? Porque esto es lo que estos manos me han mostrado, hacer las cosas en grande. Entonces, viaja a París, sale sin querer, no tenía ni idea de qué iba a suceder. Resulta que empecé con el proyecto de Urban Sketchers dibujar de compartir el conocimiento. Entonces, en semana trabajo en casa de Carlota, full time. Listo, llego un sábado, voy a compartirlo con los Urban Sketchers. Llevamos 125 fines de semana sin parar de dibujar. 25 de diciembre, el primer de enero y somos obsesivos. ¿Cómo hace ningún chico con autismo? Son obsesivos. Resulta que tenía tiempo disponible los domingos. Eso no es normal. No tengo novia, eso se nota. Se nota que no tengo novia hace cuatro años. Pero, pero finalmente los domingos los sentía como espacios todavía muy disponibles para hacer proyectos. Y el primer domingo en este año, del año pasado, perdón, dije, me encanta viajar, me encanta la aventura, me encanta dibujar, ¿por qué no salir a un pueblo a dibujar? Y me fui para Santa Fe de Antioquia. Con todos los miedos que eso conlleva. Porque obviamente no me gusta estar solo. A los que me conocen me cuesta mucho la soledad. Y entonces empecé a decir, me voy a demostrar a mí mismo que soy capaz de hacer proyectos solo. Casa de Carlotos comunitario, Urban Espechas es comunitario, voy a hacer un proyecto para mí. Y empecé, cogí mi motocicleta, me fui para Santa Fe de Antioquia a dibujar, simplemente de parcha. Resulta que me encontré con un espacio muy bacano de parchar en el parque de los pueblos y empezar a dibujar y la gente empezó a compartir mi conocimiento. O sea, llegó el viejito y me dijo, ay, yo sembré el árbol del parque, yo ayudé a pintar la iglesia. A mí esos textos me parecieron súper bonitos y los empecé a dibujar en estos dibujos que son muy bacanas porque finalmente esto es como una crónica de vida. Yo empecé, llegué al pueblo y empecé a dibujar esto. Resulta que cuando venía el hipotocicleta empecé a pensar, vení, ¿por qué no dibujar los 125 municipios de Antioquia? ¿Por qué no hacerlo? Pues en otro momento de mi vida diría, no, 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 porque no aprovechar los domingos y empecé a dibujar todos los domingos en un pueblo diferente. Todos los domingos del año pasado me dediqué a hacer esto. O sea, tenía mucho tiempo. Me dediqué a dibujar mucho tiempo. Me dediqué a hacer los pueblos de Antioquia. A los dos veces de publicar ese dibujo en Facebook que en Instagram me tocaba las puertas de París el consulado colombiano en Francia a decirme quiero exponer ese dibujo en París. Ustedes me pueden creer que yo no tenía ni idea que nunca había hecho una exposición y que la primera exposición sea París. O sea, eso es muy difícil. Pero ahora sí uno dice se lo obedezco a esa visión desmedia de esas cosas. Ahora, a las mágicas. O sea, es un tema de hacer las cosas que uno quiere sin pretensiones de nada, simplemente de que se llevara y disfruta. Entonces, me dice si soy consciente yo tengo ni idea de lo que puedes llegar a ser en el tema de compartir. Pero lo estoy pidiendo y mire, entonces a gente que está aquí son gente que compartió conmigo el conocimiento y me empezó a aportar datos que están aquí que son que les pude darles en mi casa. Pero, pues no sé cuántas horas tendrán que te digan de verdad porque además de eso él tiene otro proyecto que charlemos porque los lunes a la fe de la noche las de media estaba aquí haciendo en el museo y uno le dice como venía una cosa y es claro en una yo tengo tiempo libre está bien todos manejamos nuestro tiempo diferente pero charlamos en la misma onda de compartir ah además esto es una ñapa y dato extra la primera vez que en el abogado el público fue ¿por qué quieren el 2000? ¿lo dice el 10? Entonces ahí empezó y veanlo ya ya se va yo creo que yo investigué para eso contarnos de charlemos es un proyecto súper bacano es un proyecto sobre ilustración pero no solamente involucra a los artistas y a los ilustradores sino que yo creo que en el momento de todas las personas que conocemos algo desde gestión otro de derechos de autor o de pues de la plataforma online y crear con su actuar es como el momento involucrarse y crear un reino muy bacano en los que todos pueden buscar algo absolutamente entonces contarnos un poquito de lo que charlemos lleva dos sesiones y ha sido un éxito rotundo sí el tema va hacia de verdad compartir que finalmente ese es el concepto de todo y y agradezco a ustedes también por el espacio que quiero porque has influenciado demasiado también en estos proyectos o sea es la base de todo compartir yo he tenido la oportunidad de compartir mi conocimiento como Urban Sketchers como Urban Sketchers Casa de Carmen han sido un hit cuando la gente quiere conocer un poquito de las entrañas de estos proyectos pues tiene buena comida también también el tema de tiempo chapelas charlemos como nace del mismo concepto de lo que quiero compartir la información y sale de esa necesidad de saber un poquito más lo que no sabemos yo vengo del mundo de la ilustración tengo muchos amigos ilustradores pero primero quiero a quienes no están aquí presentes pero este es un proyecto que empecé con Mónica Betancur y con Catabascos que son ilustradores de mucho tiempo de aquí de la ciudad que también teníamos las mismas inquietudes en una tomadita de cervezas dijimos ves a ves que me están tumbando de la alcaldía me están tumbando de una editorial me están tumbando todos tenemos una historia que contar y siempre o me permite contar cliente entonces este proyecto de Charlemos que inició hace un mes apenas ya en solo dos cincuenta ha subado más de ciento cincuenta personas nacen por eso vamos a compartirnos experiencias buenas y no tan buenas del tema de la ilustración que se puede enfocar también para los artistas para los diseñadores audiovisuales cómic o sea para todo el mundo pero es un tema de vamos a compartir el desconocimiento y son cada quince días en diferentes lugares de Medellín también seguimos viajando por Medellín y simplemente es eso yo no sé lo que el dicho de yo sé quién sabe lo que usted no sabe la idea es traer abogados traer financieros traer gente que sabe de derechos de autor saber gente que sabe de cosas para que compartan la información y esas personas que tienen tantas dudas en torno a la labor de la ilustración que reciban un conocimiento que eran todos compartidos ustedes no se imaginan la cantidad de gente que está dispuesta a compartir información entonces somos de ellos que yo solamente armo la idea y delego y eso lo puede hacer cualquiera delegar saber hacerse un muy buen equipo de trabajo y de ahí a partir de ahí las cosas van fluyendo yo creo que eso es como la ciencia de las cosas eso es lo que hace el gerente son gerente además muy bien te voy a hacer la siguiente pregunta voy a salir un poquitico del tema porque no nos queda mucho mucho tiempo y ahorita me gustaría que invitáramos a Seba a que nos contara en casa Carlota entonces así como súper personal de ley que ahorita estamos conversando y todos nosotros tenemos un favorito que se escogeaba un aporte de frustrador director de cine político cualquier personaje pero cuál es tu personaje en ese momento que te escogeas que te amigas que te parece una nota y que te gustaría compartir con ellos para que también nos puedan chismosear bueno obviamente en el área hay muchas personales que te inspiran y sobre todo pues que te que te influencian como esto es como su tema social yo creo que más que el artista que yo admire por su calidad gráfica o por su estética a mi me gusta la gente que es muy guerrera y la gente que hace cosas y que se sale de lo común ¿por qué? porque estoy tratando de hacer proyectos que se salgan como de ese molde y hay un par de personajes que recién nos visitaron en un par de personas oportunas con una chica de Indonesia que se llama Luis Simo es el ilustrador y la chica es fotógrafa y audiovisual él está haciendo ahorita un proyecto que se llama World Sketch and Tube que es más viajado por todo el mundo dibujando diferentes partes en bicicleta o sea es el maestro de maestros entonces estos baños llegaron hace tres veces a Colombia se bajaron desde Santa Malta y van en Santa Malta en Ecuador en bicicleta completa estuvieron aquí en Medellín como un mesecito y fue muy interesante escucharlo porque uno le pregunta ¿el libro de oro por qué está haciendo esto? ¿por qué estás dibujando? ¿por qué no coges un buzo? ¿por qué no coges un avión y te vas a dibujar? ¿puedo mover mi moto? pero el man se da en bicicleta resulta que es la típica historia del mal que está cansado de su oficina de su trabajo y decide despegarse de todo y se va a dibujar el mundo y le pagan por hacerlo o sea es como mi mi meta sí o sea ya me pago de viaje a París yo quiero que me te paguen por ir a muchas ciudades a dibujar entonces que te paguen por dibujar entonces ese personaje aparte de ser muy bueno aparte de ser una calidad hermana tremenda comparte mucho conocimiento entonces para mí el que admiro es el Luis Simón que ahora está en Ecuador y están haciendo un trabajo increíble y que también me regaló algo muy bonito cuando estuvo aquí en Medellín fue una charla de la fiesta del libro a los que se fue hace mucho tiempo que fue la fiesta del libro el año pasado y vio la oportunidad de conocer casa de Carlota de escuchar a los chicos hablar y me dijo algo muy bonito que para mí fue súper importante y esto es multiplicado para todos él me dijo yo pensé que la libertad estaba en dejarlo todo yo pensé que salirse del sistema era lo mejor y dejé mi trabajo y me fui a viajar por el mundo conozco casa de Carlota y eso me enseña a mí que la libertad no es dejarlo todo uno puede ser parte del sistema y hacer algo muy grande y zafarse de lo cotidiano entonces con lágrimas en los ojos que yo me parecía impresionante me dijo me está mostrando que uno sí puede adaptarse de la realidad sin salirse del sistema y hacer un trabajo brutal y una aventura de vida permanente y eso es lo que es casa de Carlota y yo quiero invitar ¿no? Sebas venga pa'cá Sebas venga pa'cá siéntate ya ya es igual pero es igual pero es igual pero es igual pero y otra cosa cuente un chisme que ven en casa de Carlota que ha pasado como se ven en un par de años pasado mañana que quieren hacer por ahí tengo unos datos pero me gustaría que nos contaran a todos en que anda Sebas yo le pregunto a Sebas yo le hago una introducción Sebas es uno de los creativos de casa de Carlota que es la agencia ¿cierto? él es el líder ¿cierto? 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 el monstruo es el líder del grupo que es lo interesante de Sebas es que para mí se volvió mi partner o sea de verdad ahorita llegó un tardecito y le digo tenía un vacío miel de rato este señor que está ahí sentado me ha hecho hablar ante 1200 personas y no me me importa absolutamente nada ni una sola ruta de energía porque este señor me muestra que en la vida hay mucho más que tener vida de pararse acá y es de pasar somos seres humanos y hacemos las cosas que queremos cuando queremos entonces yo le quiero hacer un homenaje a este señor porque todo este proceso de cambio es gracias a personas como él que me han mostrado una realidad completamente diferente ¿cierto? y que lo podemos hacer una brutal que lo podemos hacer que podemos hacer la vida nunca funciona entonces Ebas presentate ¿quién sos vos y quién soy yo? contanos contanos ¿quién sos yo? ¿por qué estamos acá? yo me llamo Sebastián Quirardo soy diseñador me encanta diseñar y a menos el grupo de caseta no está necesitamos mesa son varios son varios chicos yo estamos 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 si puedes vamos a ir para trabajar en casa y queremos que yo estamos contentos en casa y también y Nene es un un diseñador que gusta diseñar y me pongo para marinar por favor y por la marina pero ¿quién soy yo con usted? el peco yo soy tu y la pasamos bueno pero miren lo que es él nunca dice soy yo si no somos mira que él empezó a hablar por el equipo y me está dando una lección en este momento estoy nervioso él no está nervioso pero de verdad nosotros estamos en parte de un equipo que se canota no es Dine no es Dicebas es un grupo de colegas y no pudieron venir no sé con condiciones pero está Sara está Sandris está Luis está Manuela Jordan bueno todo el equipo de casacarota que ahorita lo volvieron en la boca pero es muy bonito eso él nunca él nunca olvida mi felicidad él nunca olvida el equipo de trabajo y gracias no 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 ya están dibujando pero ya todo el programa desperta ¿no está? ¿sí? ¿por qué yo lo hace mucho peso? ah no no tal vez ¿no? 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 gracias muchas conversaciones y muchas conversaciones ¿no? 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 ¿qué? ¿algo? ¿algo? ¿algo es por ejemplo que igual conversamos afuera pues porque él está nervioso pero si más nerviosa yo no he hecho de no sudar mal y no soy la entrevista pero pues uno se pone nervioso así pues no la mira porque yo no miraba ese montón y lo vi en el periodo le dijimos invitémonos entre los colecciones y otros los buscaron y era la primera expo de la cara de la nota y desde el concreto para nosotros súper grande también como hacer esa expo un súper buen llamado una súper buena convocatoria pero algo que conversamos ahorita es como es un medio y es un medio y es un medio y es malo porque uno tiene dos ganas de igual super tiras pero es como desaprender y ahorita conversamos y decimos como yo sé es que yo sé es que tú lo sabes y en el medio de la conversación también nos es ilustrado en un gráfico sin importar nada más también no se da cuenta que el día uno no sabe de esto en verdad compartir cuando uno se va y dice como el chico que te pasó y te pasó con la gente que te dijo madre es que yo no sabía en realidad que podías hacer las cosas de otra manera es que en realidad no sé uno puede salir puede salir de esa ciudad en la que vive que es la que te llamo mucho en tu libreta de viaje que es de verdad que uno se sienta en la plaza y hay un montón de bailes que pasan desapercibida y ahorita nos pusimos a hablar de eso y era los tintos amarillas los tintos amarillos pues pero uno uno no se enamora de la cotidiana de la paz en el trabajo fue pues la última pregunta nos dejaremos de tiempo eso fue unazo o pues como me explico es algo súper contemplativo que todas las personas lo tienen como como ya se en ese ejercicio diario fue por medio de tu madre de tu hablábamos fue el PM pues de cambio de ciudad cuando llegas a Barcelona un país nuevo una cultura diferente de choque del reto del estudio pues como cuéntanos que hay dentro del interior del romántico de eso bueno hay un tema que nos lo hemos acabado en este proceso en esta charla es el tema de la pérdida del miedo o sea todos tenemos un fantasma por dentro que nos da turísimo y es el tema del miedo entonces ¿por qué se pone uno a hacer todo esto es cuando está cuando uno lo ha demostrado y es un combate contra ese ego contra ese miedo y con esas cosas cuando uno está dibujando está combatiendo el miedo todo el tiempo porque uno se parte de cualquier municipio o aquí en el botero y media te llenar de gente estás en el metro dibujando se te llenar de gente entonces hay un tema de confrontarse a uno mismo y decir es que yo soy capaz yo soy capaz cuando empecé con los chicos a trabajar yo empecé entrenando a 30 muchachos chicos entre síndrome de amálpino parálisis cerebral y retraso mental estaba muerto pero ese combatiendo ese miedo es que yo soy capaz hoy pude descubrir a una estrella como esta y más los otros cinco chicos que no pudieron venir o sea hay que entreverse y hay que soltarse y hay que entregarlo todo para que para tener reconocimientos como conocer a estas personas como conocer a la gente de los pueblos los que vienen las fotos como conocer a los hombres que están por aquí o sea son regalos que uno recibe cuando uno pierde el miedo no es fácil pero hay que intentarlo ¿sí o no? y hay que hacerlo o sea charlemos hay que intentarlo y hay que hacerlo y tienen un buen resultado entonces ¿qué es por dentro el miedo? una persona que tiene muchos miedos que nos está compartiendo que todo el tiempo se está retando y por eso es que los proyectos salen así ¿por qué? porque es que tengo una necesidad de vamos a hacer algo y luego le digo hagamos un proyecto de una o sea ni siquiera la pienso si ustedes me quieren proponer un proyecto de edad lo podemos aceptar de nada pero ¿por qué? porque siempre hay tiempo siempre y digan siempre hay tiempo todos pues siguen de qué? de voluntad siempre si no tiene voluntad y si no ama lo que hace siempre hay tiempo a la hora que sea para sacarlo también traslocha pero lo traslocha le tronoza con un placer o lo que imaginas estoy trabajando haciendo con en serio lo que estos muchachos hacen me hace vibrar me hace todo el tiempo me saca lágrimas yo estoy a las 12 de la noche trabajando y me saca lágrimas pero de la emoción tan berraca de estéticas que me dicen es impresionante entonces uno como así como no uno como no se va a someter a ese proyecto si todo lo que es brutal ahora chaslemos me están mandando ilustraciones los ilustradores porque los estamos publicando en nuestras redes sociales y es impresionante el talento que hay aquí es impresionante entonces uno como no va a vivir algo en eso y ahí y ahí yo le dije que sea o sea de verdad que es que cuando recibes tanto cuando entregas tanto pero recibes tanto uno dice ah no que se vengan más proyectos y hay que cumplir a otros tres proyectos más vamos a ver si me da la venta pero siempre hay que hacer yo creo que me faltan como cinco minutos bueno quiero preguntarte ya que pues esto es un un consejo para todos los oficios pues disciplina leje pregunte si usted no sabe pregunte y no es de que la verdad ya que tocase otra vez este tema de la invitación que igual es lo que nos convoca como el especial del baile como ver el ecosistema y la administración en México hay mucha gente con mucho talento evidentemente falta la administración pero pero ¿qué es lo que se da como un reto de desperticio y cuál crees que es igual el cuerpo que tenemos como el inestre en este sector aquí en la ciudad? pues hasta hace hasta hace cuatro meses decía que había mucho por hacer y que alguien debería hacerlo y me empecé a rodear de gente yo siento que Medellín es una plaza impresionante de mucho talento en todos en todas las facetas siempre hay gente que está haciendo un proyecto adultal que está haciendo todo lo otro pero siento que todavía nos falta mucha comunicación que tenemos que seguir trabajando por el tema de compartir tenemos que seguir trabajando por el tema de reunirnos más de conocernos más eso es lo que pensaba hace cuatro meses ahora desde que empecé a echar lejos bueno yo lo venía haciendo con Urban Sketchers pero Urban Sketchers obviamente ha sido es como la escuela para lo que estamos haciendo ahorita que es charlene y es hacer por fin un gremio de la imagen en Medellín no solamente de los ilustradores infantiles no solamente de los Urban Sketchers no solamente también involucre fotógrafos involucre artistas o sea todo lo que maneja imagen en Medellín tiene que haber un gremio y cuál es ese gremio es que nos organice básicamente y es que la gente no tenga miedo a cómo cotizar que la gente sepa que tiene unos derechos legales y que tiene unos deberes legales que tiene que sacar unos documentos que le hacen unas retenciones que le hacen una cosa y que le hacen la otra ¿cuál es la misión? es clara y es reunir a tanta gente que la gente sepa qué hacer y que la gente comparte su conocimiento estamos llenos de gente que se va a hacer maestrías que se va a hacer doctorados que se está haciendo estudios por fuera y se viene para acá que está muy bien cada quien hace con su vida lo que quiere pero yo lo que estoy haciendo es diciéndole venga usted que aprende usted que está teso usted que está buena además que está linda persona y tú que hablaste te digo acá venga compartamos el conocimiento usted se lo tiene nada de mal ¿cierto? y fortalezcamos y estandaricemos ayudemos formalicemos ayudémonos un poquito pero sin nada o sea sin que se vuelva una cosa de Dios tan sola molesta sino hoy vamos a hablar propuestos y presupuestos como fue la semana pasada pero mañana vamos a bailar Sarsantili tranquilamente o sea es como Urban Sketchers es eso más que una comunidad de dibujantes es una comunidad de amigos y todos somos súper amigos y pregúntenle a cualquier Sketchers y pasamos súper bueno ¿Casi a Carlota qué somos? amigos somos compadres ¿sí o qué? entonces miren que hay diferentes formas de hacer las cosas o sea se hagan muy bien o sea es que todo sale bien pero ¿por qué? porque está uno pensando en hacer las cosas como diferente como en otro nivel pero que sea desde el corazón ¿sí o qué? ¿sí o qué? los que moran el mar oye ¿cuál es el curso? no había preguntas ah ah preguntas preguntas señorías opiniones proyectos para los mar desde 10 a 12 ¿tú quieres preguntar a ti? no yo creo que a mí me gusta no yo te quiero preguntar es por pues como hemos visto ahí rotar un montón de imágenes de diferentes épocas y pues también me di cuenta me daba dos épocas porque he escuchado que he visto el trabajo y cuando te hagan los pueblos esas cuadras ¿sí? pero qué técnicas te gustan pues porque vos decís que haces eso también para practicar pero ya vos cuando estás en la casa también vos te voy a hacer los pregúnticos pero estás en tu casa y quieres dibujar ¿tienes algunas técnicas favoritas? y cuando tienes un trabajo ¿cómo estudiar la técnica? por ejemplo o si hay algo que te dé pie para estudiar técnicas ¿qué te gusta? bueno como siempre tuve mucho miedo por ejemplo que tenía panes para el color o sea siempre desde que cuando empecé con el tema de la ilustración infantil siempre me gustó mucho el lápiz hacer las cosas a lápiz y el color lo hecha en el computador pues soy diseñador gráfico entonces me va bien con el Photoshop ¿sí o qué? pero la razón de por qué no se da en el computador era porque tenía físico favor al error como a la marcha o que si lo hago si lo hago acuarela o vinilo o el acrílico lo que sea que si me equivoque lo tengo que volver a empezar o sea le tenía pánico al color cuando empecé con el Urban Sketches en Barcelona cuando conocí a los muchachos de Casa de Capota me di cuenta que no nada que bobada o sea si se daña no importa si se manchó no importa estos males me enseñaron a que hay que aprender a equivocarse primero y el Urban Sketches también y ese es el mensaje que yo le digo a la gente equivoquese primero para llegar a un buen nivel entonces ahí fue en ese momento cuando empecé yo no tenía ni idea de acuarela vamos a manchar y yo no hacía así como el pincel como lo hacen los acuaderistas yo empezaba a hacer pa 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 y a manchar así uno de trabajar estos males y uno tiene una técnica pa 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 y viene mancha así o qué entonces en este momento si me preguntas por una técnica para un proyecto obviamente un cliente me dice quiero vectorial quiero esto pero para mí si me hablas le disculpe la mancha la acuarela y lo que salga pero por qué porque me están enseñando yo creo que más la técnica es el discurso que uno tenga a la hora de hacer en Urban Sketches lo que hacemos con la gente es decirle también como explore con diferentes técnicos no casarse con uno a mí por el tema de Artificial Tool me va bien la acuarela porque se seca muy rápido pero por ejemplo en mi casa yo llevo y pruebo le hago manchas rasgos pongo marcadores lo que si no no es dibujar el lápiz porque el lápiz me da la oportunidad de dibujar todos esos dibujos son directos como empezó ya terminaron todos estos dibujos son directos no tienen un boceto previo nada pero es la seguridad y que el mismo se dé estos manes nunca hacen un boceto previo para los diseños o sea va llega vamos a hacer un diseño para tal cosa y empieza y el dice ya terminó o sea porque está seguro de lo que porque se gusta tanto o sea él está tan seguro de que él hace un buen trabajo que él no tiene necesidad de de borrar de no y esa técnica es la que yo implemento en estos dibujos hacerlo directo entre más seguro estés mejores resultados pues bueno hay una cosa de la porque a mí me nació una ley de lo que dice que es un diseñador entonces voy a preguntar como porque ya sabemos que la administración en Colombia es una carrera normal vos empezaste como diseñador o cuando ya cambiaste de inocentador como tal cuando ya hizo el proceso de tu modo de ser inocentador bueno yo siempre tu tendencia soy ilustrable es que mi mamá me daba latisitos pues siempre siempre dibujo y dibujaba todo claro me metía diseño jurídico porque era la carrera que veía más dibujo pero no porque yo estaba entre arquitectura y diseño si quieres con diseño para los que son arquitectos aquí yo trabajé en empresas públicas como con 20 arquitectos y yo decía yo no voy a ver esa pantalla negra es muy grande imagínate entonces claro todo esto desde mi no si o que yo lo que voy a lo que voy a ir perfeccionando en el tiempo pero pero si profesionalmente yo creo que desde que salí de la universidad siempre quise ilustrar para niños porque me considero muy inmadrudo siempre entonces dije me voy a dar gusto voy a estudiar ilustrarme infantil si o no es como un grado pues de eso pero también se transformó o sea ya no soy tan ilustrador infantil yo soy dibujante de viaje me gusta más el ser ya soy dibujante de experiencias mejor aún es de experiencias de experiencias y el dibujante de experiencias es la experiencia de los hermanos en el pintal dibujar hacer esto una experiencia de los hermanos dibujar en el banco mientras que todo el mundo está en el infile y todo el mundo nos está quejando es una experiencia brutal o en el metro eso es una nota o en un bar cuando estamos a una chica eso es una nota así porque ha pasado pero pero es porque el dibujo es muy amable el dibujo es una es como una herramienta de social brutal y no hay persona que no le gusta que la dibujen entonces yo me pongo a dibujar la gente y la pregunta ¿alguno tiene otra pregunta? ¿me entiendes preguntante que te hemos pedido? total funciona no, pero ya no la practico tanto no estoy más eléctrico pero en Barcelona la aplicaba mucho para conocer amigos entonces me ponía a dibujar tomó una cerveza y me ponía a dibujar y la chica le decía y me ganaría y yo dije toma mi cerveza funcionaba funcionaba perdón eso ya no ya no son mis series bueno ¿alguien más tiene una pregunta quieren comentarle algo a él? ¿qué les chocó? ¿quieren venir a dibujar con nosotros los sábados? los papi envenidos ¿quieren venir a ver charlas de charlemos cada 15 días? ¿cuál fue el propio comentar las de charlemos de urbano ¿cuál fue el estado de los bueno de urbano de urbano de urbano de urbano de urbano de urbano son todos los sábados a las 3 de la tarde mayor siempre casi siempre no nada a las 3 nos encontramos en instagram como urbano o en facebook como urbano de urbano y no sé si ponemos la diapositiva hasta las redes al final y la paramos ahí de urbano son todos los fines son todos los fines de semana de de charlemos en cada 15 o sea el primero el primero segundo es cada quincena el próximo va a ser el 28 de febrero va a ser el 28 de febrero aquí en el cláusulo aquí mismo vamos a hablar de costos y presupuestos de tarifas vamos a ir indagando sobre el tema de las tarifas de la implementación era la estaba en la primera estaba en la primera casa de carlota es un espacio abierto también quiero aprovechar para agradecerles también a los chicos de básica que es la agencia de contenidos con la que estamos trabajando actualmente que vinieron y nos acompañaron que es un espalda también brutal donde puede ir cualquiera y puede ir a compartir con nosotros un taller puede ir a compartir su conocimiento que más si algún día me quieren ir a acompañar a dibujar buenísimo también está bien para que me acompañen esto es un poco más terapia personal pero también pueden ir a acompañar no sé cómo se paga de esto lo sé aquí están las redes sociales Sarlenmo su vez en acá la casa de carlota si quieren conocer un poquito más de aquí en este chiste está la página una pregunta de los proyectos que han hecho con carlota ¿cuál es el que más les ha gustado y por qué? a la luz ¿cuál es el proyecto de la empresa carlota que más te ha gustado? de Lolita a él le gusta mucho es que estamos haciendo los empaques de Lolita los nuevos empaques pues porque este mal es todo desde el principio desde que recibe el grip del cliente o sea el nombre fue hasta la empresa recibió el grip luego hizo el diseño posteriormente fue el que presentó el proyecto ante el cliente o sea hizo todo a esta señora ahí en el OV ha estado con muchas directivas bestiales lo conoce presidente de compañía y a mí ¿cuál es el proyecto que me ha gustado? de Casa Carlota es que tanto se presentaba muy bonito tan brutal yo creo que el primero que hicimos con la alcaldía que fue la fiesta de la diversidad que fue el año pasado en el año pasado en el año pasado en el año 2016 que fue la primera incursión en temas de proyecto de ciudad y era súper bonito porque es primera vez que su trabajo era masivo entonces veían que los chicos veían vallas sus cosas estaban en la ciudad y dicen ah, no sé tiene como su su bacanería pues porque la gente se dio cuenta de quién era un muchacho y yo aprovecho y yo aprovecho la última funda perdón colegio Andrés nosotros es una plataforma de artes gráficas somos Andrés un muchachos son los compañeros que es Luis y yo hacemos talleres ferias charlas inventos varios somos también una comunidad de público y que compartire entonces pues nos pueden buscar en nuestras redes sociales Instagram Facebook y estamos en convocatoria abierta en este momento para la participación de la feria y bienvenidos también si tienen algo sugerencias quieren proponernos algo y ahí estamos abiertos para que nos fienten y ya en un año es un concurso ¿cierto? Bueno en agradecimiento obviamente a su tiempo saber que de verdad que ese hasta el centro ha estado muy complicado y obviamente estaba escuchando aquí historias de hippies mentiras historias bonitas para acá yo quiero también hacerles como un regalo y lo vamos a hacer a concurso obviamente hubiera encantado ya les viene apostando me encantaría regalarles dibujos originales no tengo ningún problema con hacerlos entonces quiero hacerlo como a modo de concurso las personas que participaron con el dibujo vamos a sacar dos tarjetas y las dos personas que se lo ganen van a tener dos dibujos originales mismos pues ¿ya? ¿qué pasa? hey chicos ¿alguien que quiera compartir alguna experiencia experiencia cómo se han sentido les gustaría participar de algunos de los proyectos si no estoy acostumbrado a que estén tan callados que no estén la gente para visitar si o no se va llegales alguien más alto ya atacamos todo se van a sentir bien bien estar aquí ya no tengo miedo porque no tienen miedo Aproveche, pregunte, diga algo, una pregunta, dedicarle a la otra. Y te de, el neurón, que se te de ese destino y responde algo de que es el calor, por favor. Alguien tiene que decir algo. A él le sentí todo. Es un proceso de dos años, en los cuales yo empecé a trabajar con una corporación que se llama Peces, con la que yo empecé, y empecé entrenando a 30 muchachos. 30 muchachos que se hicieron proyectos reales de diseño. O sea, vamos a hacer logotipos, vamos a hacer páginas nuevas. Ese proceso duró 8 meses. De esos 8 meses pasaron de 30 a 10. Obviamente los otros 10 eran muy buenos, pero son como nosotros. Les gustaba el teatro, les gustaba la música, pero los 10 que crearon les gustaba el diseño. ¿Sí o no? Entonces a partir de eso empezamos otra etapa con proyectos reales, en los cuales ya de esos 10 pasaron a 08, de 8 a 6 y de 6 a 5. Luego, este año entró un sexo. Pero estamos evaluados como un sencillero. Los chicos que actualmente están en casa de Canote se ganaron su puesto, porque son buenos en tipografía, son buenos en imagen, tienen talento para la comunicación. Entonces es un proceso como cualquier empresa. Todo un proceso de entrenamiento. Ellos mandan su hoja de día. Ellos están trabajando como cualquiera. Reciben un pago, cumplen el horario de oficina. Hay muchas veces. ¿Qué? Ah. ¿Este qué lo hizo? Estar ahí. ¿Usted? ¿Ya está la silla? Sí, ahí están todos. ¿Alguien quiere algo más que preguntar? Sí, ahora. Después les muestro los resultados. Los resultados van a estar publicados en la página que es de Casa de Canote en el Abusallera Lab Barcelona, para que nos chequeen ahí en la página. Nosotros quiero preguntar a Raúl. A Raúl. Raúl, ¿por qué te gusta enseñar? ¿Qué te gusta? A mi parte me gusta enseñar porque me gusta tanto y me gusta pintar cosas y me encanta. A mi me encanta llevar a enseñar porque a mi me gusta enseñar mujeres y me valoro yo, aposando nuestras mujeres y los hombres muy bien. A mi me encanta diseñar. ¿Por qué? Porque a mi me encanta diseñar vuelo, tirar manchas y ya. Si no fuera diseñador, ¿qué te gusta? Si no fuera diseñador, ¿qué te gusta? Si no fuera diseñador, ¿qué te gusta? Si yo no soy diseñador, no me pasa nada. Si a mi no me pasa nada, yo como, va a salir de estas rancheras en las mujeres. ¿Ves? Una cosa que me ha faltado es que todos en Chasacanota tenemos un síndrome, ¿sí? No. Cuéntales, ¿tú tienes croma y en qué? Mi síndrome, el mío, es completamente... Un poquito mal, pero a mí, mi síndrome, es todo. Yo soy galán, caballero, famoso y el principio de México. ¿Tú? 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 Es el campo. Es el... Es el... Es el... Es el... Es el... Bueno, entonces, Seba te va a dar una arena, te da dos pesos. ¿Qué pasa? ¿La bolsa? ¿La bolsa? ¿La bolsa? ¿La bolsa? ¿La bolsa? ¿La bolsa? Es como una tarjeta. ¿La bolsa? ¿La bolsa? ¿Tú? ¿La bolsa? ¿La bolsa? ¿La bolsa? ¿No? ¿No? No, pero... ¡Aah! Lo siento, ¿no? Es como una cosa... Y otra. Y otra. ¿Uy, uy, uy? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora después. Este es el ejercicio. Es para los de mi papi. Mi papi. Ahí es papi. Muéstrenlas. Quienes son? Quienes son los ganadores? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir y ya a mi mirada. Son dos ilustraciones que estuvieron expuestas. Una en la galería en el centro. Una en la expulsión colectiva y otra en la expulsión. Son dos originales. Un saludo. Ya está suerte. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Para cerrar entonces. Para cerrar entonces invitarnos a lo que hay. La próxima semana que hoy porque quiero con lo que cerramos en febrero. Un día martes. en el poblado de Cariño de Matur va a estar la psicóloga Viviana Rojas Guzmán con la función del arte en las psicosis el día jueves ya es el inicio de marzo, primero de marzo va a estar Pablo Andrea Jiménez que es la fundadora y directora del laboratorio de felicidad aquí en la Pascasia con cómo pasar del concepto al acontecimiento de la felicidad ustedes están todos invitados y bueno, con eso les vamos por hoy otro aplauso para mi cariño Feliz noche